Si nos atuviéramos a la localidad donde se encontraron los restos, el Mante Cersor es un homínido netamente hispánico. Y yo creo que, en el caso del señor Gabilondo, a quien ya llamaban el hombre Coromañón por algo, pues es que se excita con lo de los impuestos. Yo creo que es que, aunque sea la barbaridad de decir a los socialistas, sobre todo les pone cachondos poner impuestos, porque ya excede todo lo racional y lo razonable. Es decir, es poner los impuestos por ponerlos, pero es que disfrutan poniéndolos y es una atrocidad. En España, en todos los países, los impuestos van en relación al gasto público, a la estructura del Estado, mayor o menor, y luego a eso que se ha llamado el Estado de bienestar, a esa serie de ventajas que los gobiernos de los partidos quieren dar a los ciudadanos en aquellas áreas que se consideran más o menos importantes para la vida de una sociedad. Pero, claro, en España, después de las tres plagas, como también una definición perfecta de don Roberto, la plaga de Zapatero, la plaga de Rajoy y la plaga de Sánchez, es que han vulnerado absolutamente todo lo razonable en materia impositiva, en materia hacendística de un país. Parece que es que toda esa política va destinada a destruir un país. Es la política de los partidos políticos, sus autonomías, sus metástasis autonómicas, es un país donde se hace una demagogia con todo lo público y lo social, y al final, pues, en efecto, caminamos de mano del lomo antecesor y de otros homínidos de similares especies a la destrucción más absoluta.